Música Hanson Nika, una empresa de origen surcoreano establecida en Nicaragua desde el 2010, inauguró este martes su tercera planta de producción de prendas de vestir en Mateare, Managua, por medio de la cual está generando 800 nuevos empleos. La empresa contaba con 3.553 plazas de trabajo hasta diciembre último. Este año, según el asesor presidencial para las inversiones, Álvaro Valtodano, se espera que el sector de Zona Franca genere unos 10.000 empleos más en Nicaragua, hasta llegar a 120.000 plazas de trabajo en total. Jasolín, director de Hanson Nika, destacó que la ampliación de las operaciones de la empresa favorece la creación de empleos para las comunidades de Mateare y Ciudad Sandino. Hanson Nika es una de las principales exportadoras de prendas de vestir de Nicaragua. En 2015 exportó 43 millones de dólares. El embajador de Corea en Nicaragua destacó que en el país existen 29 empresas de Zona Franca de origen coreano y los empleos que generan ya ascienden a unos 35.000. Hanson Nika pertenece a Hanson Textil, una empresa establecida en Seúl, Corea del Sur. Esa empresa, que también tiene operaciones en Guatemala y otros países asiáticos, cuenta con unos 39.000 trabajadores en todas sus operaciones.